Llegó el fin de los fosfo, fosfo Samuel García nunca llegará a la presidencia, ya lo perdió todo, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, vamos comenzando con la información del día de hoy mi querida familia y es que resulta que ya le cortaron las alas a Samuel García, ya le dijeron que no puede salir de su estado y con esto bueno se finaliza su mega gira, vamos comenzando con esta información, lo dice un juez, Samuel García no se puede separar de su cargo ni salir de Nuevo León, un juez determinó que el gobernador Samuel García no puede hacer uso de la licencia que se le otorgó para separarse del cargo ni salir del estado hasta que no resuelva el asunto del gobernador interino de Nuevo León, un juez notificó a Samuel García de este amparo para que no se separe de su cargo ni salga del estado, es decir no puede hacer uso de su licencia hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino, dicho amparo fue promovido por el presidente del congreso local Mauro Guerra Villarreal y fue otorgado por el juez Alberto Ortega Pesa, esto es lo que está pasando mi querida familia y bueno este es el momento en el que se están pues está haciendo esta notificación de que Samuel García no puede hacer uso de su licencia, tejones porque no hay conejos y se tiene que quedar en el estado de Nuevo León no puede hacer su gira, se suspenden de momento pues las oportunidades para llegar a la presidencia de la república y por supuesto que bueno el ex senatore ya salió y bueno dice que ese es un derecho y que no puede estar sujeta a la interpretación de un juez y dice pues es que se va a pasar estas decisiones por el arco del triunfo. Samuel García afirmó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado no le impedirá que tome licencia a partir del 2 de diciembre pues la determinación para separarse de la gubernatura no puede ser condicionada por un juzgado, el mandatario y aspirante de MS a la presidencia de México respondió así luego de que un juez del estado señalara en una suspensión que dictó por un acto de inconstitucionalidad que interpuso el congreso del estado que no puede dejar la gubernatura en tanto no resuelva la designación del interino. Escribió Samuel por medio de su cuenta de Twitter lo siguiente sobre la resolución del tribunal del estado controlado por el PRIAN quiero decirles dos cosas el tribunal no tiene competencia para determinar de tener mi licencia dos mil licencias un derecho no está sujeta a interpretación de ningún juez. Esto es lo que está comentando Samuel García con respecto a que pues se le está diciendo que no puede abandonar el estado mientras no se resuelva la situación y no haya un gobernador interino y no es lo único a Samuel García le llueve sobre mojado no nada más se le está impidiendo continuar con su gira y se le está dando la orden de quedarse en su estado que es Nuevo León sino que ahora el Instituto Nacional Electoral le está ordenando retirar sus promocionales. La comisión de quejas y denuncias del INE resolvió por unanimidad seis medidas cautelares solicitadas por tres personas y tres partidos políticos respectivamente por la aparente realización de actos anticipados de campaña y la supuesta vulneración a las normas en materia de propaganda electoral para el periodo de pre campaña vulneración al interés superior de la niñez uso individuo de la pauta y promoción personalizada en el marco del proceso electoral dos mil veinticuatro espectaculares promocionales y publicaciones en redes sociales de Xochitl Galvez no cumplen con los requisitos establecidos para la pre campaña y bueno promocionales de movimiento ciudadano podrían afectar el principio de la equidad de la contienda electoral es lo que se está mencionando y bueno se habla de que las pues no están siguiendo no están siguiendo las reglas como deberían de ser y bueno pues ahora Xochitl Galvez y Samuel García tienen que retirar estos promocionales tienen que retirar las publicaciones que hayan hecho en las que se esté pues violentando las reglas a seguir para el marco del proceso electoral del próximo dos mil veinticuatro Samuel García está perdiéndolo todo mi querida familia y es que pues por una parte está bien porque pues que nos eviten nos eviten estar lidiando con este señor que nos eviten o que le eviten a él pues el hacerse de las ilusiones y que de paso de una buena vez por todas el libre México de un posible mal si llega o sea posible entendiéndose que llegase a la presidencia que está bastante difícil pero es que démonos una idea de cómo ha sido como gobernador en tan solo dos años Samuel García logró que desaparecieran mágicamente más de 66 mil millones de pesos en Nuevo León la hacen le urgió a él y su equipo que comprobaran a dónde se fue el dinero y no lo pudieron hacer la resolución en donde se comprueba todo esto salió una semana antes de que Samuel anunciara que iría por la presidencia en serio esperan que nos traguemos el cuento que están tratando de armar en donde lo ponen como víctima el señor quiere imponer interino porque tiene pavor de que le descubran lo que ya todo Nuevo León sabe que ha saqueado las arcas del estado y tú Álvarez Maínez eres cúmplice al tratar de encubrir algo así porque no has tenido la suficiente civilidad de responder al cuestionamiento ciudadano y cuál cobarde morenista bloqueaste a quienes te pagan y bueno aquí se está hablando de 66 mil millones de pesos en Nuevo León que pues están desaparecidos se desconoce su paradero se le ha estado cuestionando a Samuel García que pues dónde está esa lana y el señor no es capaz de responder pues ahora se va a quedar se va a pues con las ganas porque mientras no se resuelva y la verdad es que nos están haciendo un favor al resto de la república mexicana porque no necesitamos digo de por sí no hay buenos perfiles ni en el frente amplio por México ni en movimiento ciudadano pero pues si nos podemos ir quitando nos podemos ir librando de estos perfiles completamente corruptos pues qué mejor bien pues mi querida familia con esto estamos llegando al final de nuestro vídeo muchísimas gracias por su atención suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones compartan este vídeo para que llegue a muchas más personas déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales las notificaciones